Pisa, Cusco, Perú La Honorable Cuadrilla de Cápac Negro invita a compartir sus tradiciones y costumbres del 15 al 18 de julio. Tus hijos, con cánticos y bailes, te veneramos, oh mamacha del carni. Oh mamita del carmen, protégenos con tu manto a tus fieles devotos. Muy pronto, el especial de La Honorable Cuadrilla Cápac Negro de Pisa. ¡Suscríbete al canal!